Hoy vamos a hacer una carnita asada tumbada con el nata. Nata tumbada asada. Les vamos a enseñar a la gente cómo se hace una carnita asada, unos taquitos tumbados, flow sonora, gallito. Qué hermosillo sonora. Qué hermosillo sonora. Pan para adentro, unos tomates. Yo soy el chalán. Yo jamás voy a usar un cuchillo. Tengo seguro. Que no se vea quién ando quedando crudo. Bien, bien, bien. Ya no me lo machaqueen el corte. Échele la salicita. El estilo es lo más importante con la sal. El chef Oropesa. ¿De dónde lo consiguió? ¿Esto es del Rubs? ¿Es tuya este? No, los Rubs. Saldita bandera que le canta aquí a mi compa Nata. La cebollita. Acá, tomatito. Estoy muy invitado, pues, buen Niki. Me encanta, pero no me gustó la parte donde no se comía el chip de ti. ¿Qué pasó? Ya tiraste el chip de ti. Ya que lo dijiste, mira. No, grande, venga. Dos, tres. Todo lo muerdo. Sí. A mi cosa le vamos a dar un 8.5. Perfecto. Ah, dame agua, Romina. Ya vi por qué la Niki no se lo comió. Bueno, era pendejo. Quitarle la enchilada. Una michelada. Salsas negras en el tarro. Cubito de tomate. Salecita, limón, chintepi. Tenemos aquí. ¿Sabes qué? Nos faltó algo, güey. ¿Qué nos faltó? Nos faltó. Está aquí en el tarro, gafo. Híjole, lo hacemos. Limoncito aquí en el tarro. Estoy pensando cada vez más rápido. Lo voy a echar otro en color. Ahí está. Quiero si me las tocan, me prendo y ya se sale. Entrele. Buen sonores de hacer eso. Coronar con chintepin. Cualquier cosa. Ahorita allí termino, ¿no? Se enchiló mi nata, más. 10 de 10. Pura chuki, papá. No pasa nada. Esta es la bandera. Vamos a... Espérate. Tres, dos. Venga. Esa es de tu marca. Yo voy a hacer la cara de la marca. Ya quedó. Mero. Que chille. Let's go. Está vuelta un poco pronta. Pero es para que la gente viera que está ganando color ya. ¿No te pasa que tienes hambre así, pero estás cocinando y luego se te quita ya? Sí, sí. Qué feo eso. Qué feo lo odio. Pero nunca he cocinado, pero así como me hago un cerealito así y veo como lo hago así y ya se me quitaron las ganas. O le digo, traemos un cereal. No, pero eso siempre pasa. O sea, traes hambre y te pones a cocinar y de tanto oler y todo. Que chille. No le sirve. O sea, el aguacate. Se ve más fácil en los videos. No, no. Voy a comer, velo. Voy a poner mi mano. Salecita. Va para adentro, ahí la salsita bandera. Lo vas a dar el visto bueno. Echándome un buen taco de aguacate. Echándome un buen taco de aguacate. Perreros, roches, solo chocolate. Nosotros que bajamos un poco que pude en el video social que les hacemos por ahí. ¿Quieres quesadillita o quieres taco? ¿Qué prefieres? Mira, yo sé que usan mucho la salchicha esa, ¿no? En las carnes asadas. Pero explícame, yo no sé muy bien esa carne. Me imagino que no es de la misma carne que es la salchicha. No, eso es chorizo. Chorizo, todo queda claro ya. Por la micha. Sí, yo, ¿eh? Primero le echas el guacamole antes que la carne. Primero el cereal antes que la leche. Pero bien reportado, ¿no? Como lo hacemos en Hermosillas. Guacamole, carnita. Yala con, Yala con, Eten. Salsita. Tranquila, papá. No te va a pasar nada. ¿Estás grabando? Gracias a Rubíes por este taquito, cabrón. Hermano, gracias a ti por venir. Salud chingón, aprovecho. Me regresaste de Sonora, cabrón. ¡Aaah!